¿Cómo están? Muy buenos días. Yo contenta de poder saludarlos en esta mañana con más del pronóstico del tiempo. Y es que iniciamos la semana con cambios muy relevantes para la ciudad que usted tiene que considerar, tiene que extremar precaución y no confiarse si durante estas primeras horas tenemos un cielo soleado porque la situación comienza a cambiar a medida vaya avanzando el día. Tendremos precipitaciones para la tarde y noche de esta jornada. El cielo medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica durante la tarde, 37 grados de máxima, todavía caluroso y el viento estará soplando, pero al finalizar el día disminuye la temperatura e incrementa la probabilidad de precipitación. Mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica con 25 a 26 grados. Estamos hablando de un ambiente templado y durante este próximo martes continúa la probabilidad de precipitación. Medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica mínima de 23 y máxima de 35 grados. El descenso evidente en la temperatura es para el próximo miércoles. Con 30 a 31 grados de máxima por fin va a bajar la temperatura y despedimos temporalmente este ambiente tan caluroso que constantemente nos había acompañado en la ciudad. También esperamos una alta probabilidad de precipitación durante el miércoles, mayormente nublado y tormenta eléctrica, así que a tomarlo en cuenta llega este frente frío y genera toda esta inestabilidad. El próximo jueves chubascos más ocasionales, medio nublado, mínima de 23 y máxima de 32 grados. Y ya entrando el fin de semana la temperatura va aumentando y va desapareciendo la probabilidad de precipitación. Medio nublado parcialmente soleado para el próximo viernes y sábado con 33 a 36 grados de máxima y otra vez caluroso. Hoy en puntos como Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Caderey, Tachina y Montemorelos. Medio nublado con chubascos y tormenta eléctrica a 38 grados de máxima, muy caluroso en esta jornada también. Esperamos un ambiente bochornoso, hay altos índices de humedad en general en toda la región noreste. Y es que también en Tamaulipas tenemos esta probabilidad de lluvia. En Nuevo Laredo para Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico, medio nublado con 33 a 39 grados de máxima. Y en Coahuila no es la excepción. Las precipitaciones también toman fuerza durante la tarde y noche de este lunes en puntos como Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, también para Saltillo. Medio nublado con tormenta eléctrica, la máxima varía desde los 27 hasta los 38 grados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso inicio de semana y cuídense mucho.